Un presunto atracador fue ultimado de dos balazos la madrugada del domingo en el sector Hermanas Mirabal por parte de un hombre al que éste alegadamente intentó asaltar. Willy Antonio Checo Burgos, de 24 años, perdió la vida al recibir dos tiros, uno en la mejilla derecha y otro en el hombro izquierdo, por parte de un hombre no identificado, al que el oxiso, en compañía de Oli, Rafael y Noa, supuestamente iba a quitarle una motocicleta con una pistola de juguete. En el escenario del deceso fueron encontrados tres casquillos para pistola calibre 9 milímetros, un proyectil mutilado y el arma de juguete que presuntamente portaba el fenecido. El acompañante del oxiso fue arrestado junto con la motocicleta marca CG en la que se desplazaban. NTN y Dalmis Arias